...Enrico, que visitó y realizó una conferencia de prensa, primeramente en la Escuela 1288, y luego también recorrió distintas instituciones de nuestra ciudad. Vamos a escuchar la conferencia de prensa, reitero, realizada ayer al mediodía en esta Escuela del Barrio General San Martín. Realizar algunos soportes, senador Cristal Cortés. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Bueno, un gusto estar nuevamente en Rufino, en este caso en la Escuela 1288, acompañado por la colegio directora y también el cuerpo docente, por la senadora suplente Marta Chocobares, y por los concejales, el presidente del Consejo Jerónimo Solimano y el concejal Silvio Teixidos, colaborando con esta Escuela de Rufino, que necesita un aporte importante por el estado del edificio y por la importancia que tiene su localización y el alumnado que tiene. Así que es la segunda vez que estamos aquí en esta escuela brindando un apoyo para, en este caso, construir un salón de usos múltiples. Ah, concretamente es un aporte que completaría uno anterior para ese motivo. No, el anterior fue, director, usted me ayudará, para la cocina, este es para otro proyecto, lo puede comentar la directora, eso. Bien, ¿podemos conocer el monto, senador? Sí, 7.000 pesos. Bien, perfecto. Bueno, ¿y alguna otra institución? Hemos estado anteriormente en la Escuela 586, ahí también colaborando con el tema del piso que está llevando adelante la escuela, viendo las obras que están haciendo en lo que es la cocina. También estuvimos en contacto con el club social, que tiene un proyecto de biblioteca móvil. Estuvimos también reuniéndonos con las arquitectas que están a cargo de la reparación de la comisaría, ya tenemos todo el material acopiado para la reparación de la comisaría, el frente de la misma, estamos trabajando en los techos. Y, bueno, también hay un aporte para la biblioteca de Rufino. Y ahora seguimos la recorrida, nos esperan en la localidad de Amenábar y después en Lazzarino. Senador, luego del tema de Montica que usted presentó, ¿tuvo alguna novedad? Sí, yo me voy a reunir el día del viernes por la mañana con el Secretario de Servicios Públicos de la provincia, con el ingeniero Alejandro Bojiano. Ahí voy a plantearle a ver de qué posibilidades hay, de que lo que yo vengo insistiendo, que creo que es la única alternativa, de que algunos de los servicios, de los horarios que da la empresa Montica sean puestos otra vez a concurso, a licitación, para que otras empresas reemplacen a Montica. Se marca la diferencia, por ejemplo, que nos han dicho con la ciudad de Venado Tuerto, porque Venado Tuerto tiene otros servicios a Rosario. Por ahí, Venado Tuerto estaría medianamente salvada de la situación. No es el caso de Rufino, donde solamente tenemos estos dos servicios. No solamente en Moreira. Por supuesto, que en Rufino el tema es más acuciante, pero en Venado Tuerto también el problema es grave. En firmar lo mismo, recién me llamó un concejal de la ciudad de Casilda, también preocupado por el tema. El problema de Montica se sentó el corredor de la Ruta 33, y creo que merece una respuesta de estado enérgica en este sentido, porque se le han dado todas las posibilidades. Sé que el Consejo Rufino también se movilizó, el Consejal Solimano, el Consejal 32, si no, me gustaría que expliquen la información que recibieron de parte de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte Automotor, que es la encargada de la Concepción de Monticas. Y bueno, ver de qué manera logramos esto. Que esta empresa, que ya no está en condiciones porque está en concurso, porque sus unidades están sin reparación, sin mantenimiento, porque no hay una renovación del parque automotor, está haciendo que la gente y los pasajeros sean la variable de ajuste de una empresa que está dando un mal servicio público. Cuando esto ocurre, el Estado tiene que tomar la decisión enérgica de cambiar la empresa y llamar a otras que puedan garantizar, aunque sea, no el reemplazo total, pero sí por lo menos algunos servicios, algunos agrarios que son de a poco cubriendo el servicio para mejores condiciones pasajeras. Presidente del Consejo, ¿alguna inquietud? ¿Le han acercado acá al Senador con el Consejal? No, hacer referencia al Senador al informe que llegó de la Comisión Nacional de Transporte al Consejo Deliberante, en el cual, como bien decía Isandro, un sinnúmero de faltas, de deficiencias que ponen en riesgo la seguridad de los pasajeros. Así que apoyamos la gestión del Senador, el Consejo también se ha preocupado por el tema y esperemos que en el corto plazo se tome una decisión de fondo de abrir la competencia para que otras empresas puedan prestar el servicio. De hecho, ustedes la semana pasada presentaron concretamente un proyecto de comunicación, instando al Intendente a que, digamos, sigan las gestiones o averigüen qué es lo que pasó con tantas cosas que se hicieron desde la Rufino, ¿no? Correcto. Se mandó un pedido de informe para que reclame ante el Gobierno Nacional, fundamentalmente, la solución de este problema. Senador, pasamos al tema de seguridad. Días pasado, no sé si estuvo en la Cámara de Diputados, no sé si está previsto que el Alberto vaya a la Cámara de Senadores como estuvo en Diputados. Estuvo en Senado de Yaestas. Primero estuvo en Senado de Diputados. Y después en Diputados, sí. Bueno, de la reunión que ustedes mantuvieron con él, ¿cuál ha sido el balance que hicieron? Bueno, el Ministro de Seguridad fue a llevarnos una propuesta que nosotros la votamos en la Cámara de Senadores, que tiene que ver con permitir intensificar el primer año la carrera de policía para que el segundo año lo puedan hacer los policías en sus localidades. Y en segundo lugar, hay muchos policías, cerca de 3.600 policías en la provincia, que están destinados a vigilancia en puntos fijos, como tribunales, algunos museos, zonas de edificios públicos. Entonces, el Ministro está pensando que estos policías se dedican al patrullaje y estos puntos fijos, que son históricos, el lugar donde se vigila, donde hay una presencia policial pasiva, sean desempeñados por policías retirados, policías que estén en condiciones de volver a dar servicio activo, que tengan la actitud física para hacerlo. Entonces, eso fue lo que planteó el Ministro, nosotros dimos el acompañamiento, y casualmente, con la posibilidad de incorporar más policías, en Venado Alberto se abrió una inscripción a policías que es muy histórica, yo diría, porque nunca hubo más de 30 policías por inscripción en Venado Tuerto, yo estaba, hay ahí cerca de 200, nosotros hicimos mucho esfuerzo para que sean varones, de hecho, cuando veníamos viajando para acá, para Rosario, para Rufino, escuchamos a un joven de Rufino, que estaba en Venado Tuerto, se estaba anotando para la policía, esto es muy importante, ¿no? revertir este cuadro permanente, donde el 90, repito, el 90% de los policías que tenemos en General López provienen de otras localidades que no son de acá. Y era un desarraigo terrible. Un desarraigo, yo fui a la Comisaría Rufino, los tres son de, perdón, de Diego Valver, los tres son de afuera, los tres policías que están son de afuera, estuve en la Comisaría 14ª de Venado Tuerto, un solo policía de Venado Tuerto, los otros cuatro eran de Santa Fe. Digo, esto tenemos que revertirlo, promoviendo la inscripción de jóvenes en la carrera policial. Sobramos 200 inscriptos ahora para... No es fácil ingresar porque hay muchos filtros, razonablemente, psicológicos, médicos, de entrenamiento que tienen que pasar para llevar a ser policía y portar un arma. Pero sí, fuertemente comprometido en que haya más jóvenes de la región para sumarse a la policía. ¿Qué opina del proyecto de hacer una escuela de policía aquí en el sur de Santa Fe? Es muy bueno. Yo estoy completamente de acuerdo. Lo hemos hablado. Tenemos polígono de tiro, tenemos espacio para poder desarrollarlo, tenemos docentes que están en el Poder Judicial que pueden preparar algunas materias. Necesitamos hacer una extensión. Eso lo hemos hablado con... Hay varios que estamos detrás de este proyecto. Sería muy bueno tener una escuela de capacitación policial. Esta mañana nuestro corresponsal nos estaba comentando sobre este nuevo proyecto de la policía de que en cada localidad o ciudad, en este caso en el departamento, sean cuatro las personas encargadas de la policía. Aparte de lo que es comisario, ya sea en el Rupino de la Tercera o de otros sectores como la Patrulla Urbana. No, la idea es que él creó un jefe... Un jefe, como si fuera un jefe personal, como diría serla. Un jefe por ciudad. O sea que Rupino, por ejemplo, todas las funciones policiales, acá hay una comisaría, hay un comando y demás, la policía y la mujer estén resumidas en un solo jefe. En Venado Corto también, ¿no? Pero como si fuera jefe personal en este caso, que es responsable de Rupino y de las localidades cercanas. Exactamente, pero el jefe de todas las... Sí, esa es la propuesta que se está llevando a cabo para implementarlo en el mes de junio. Descomprimir el tema de la... Ya que estamos hablando de las comisarías. Descomprimir el preso de la comisaría, esto también es un tema que lanzó recientemente el AMBECO. No sé si lo conoces. Sí, por eso es importante avanzar en el proyecto de la construcción de una cárcel en General López, que eso también plantea y que logramos apoyar en el Senado una partida... Para tomar crédito de 60 millones de pesos para hacer una unidad penitenciaria en Melincué. Sacar, obviamente, de las comisarías los presos preventivos sin verlos a un lugar y mejor preparado para eso, ¿no? En todas las comisarías de las grandes ciudades hay penales, todos lo sabemos, están Rufino, Firmate, Venado Tuerto, pero las comisarías tienen que tener otra función, que es la de prevención. Marta, ¿alguna inquietud hacia el senador, aprovechando el Paui? No, estuvimos recorriendo las instituciones educativas y nos hemos comprometido con esta escuela para la realización de un proyecto, para conseguir financiación, para el cambio de techos en las salas de jardín de infantes, ya que al ser privada no tiene ningún aporte de parte de la provincia ni de la municipalidad con el FAE. Así que nos vamos a comprometer a tratar de ayudar a que se haga un proyecto y que por medio de Lisandro Enrico lo puedan aprobar y deriven fondos. Bueno, me queda una sola preguntita. No sé si he escuchado las declaraciones del Ministro de Defensa Rossi con respecto a que, bueno, el Estado Nacional ya cumplió, ya trajo gendarmería a la provincia, a Rosario específicamente, faltaría en algunos otros lugares como Rufino que nos estamos reclamando también, pero dijo, ahora es que se haga cargo de hacer las cosas que tiene que hacer la provincia. En materia de seguridad, obviamente. Si esa es la mirada, estamos equivocados. El problema de la seguridad es tan grave, el crecimiento de la delictividad es tan fuerte, la sofisticación de la criminalidad es tan grave y ha crecido tanto en la Argentina que si el Ministro de Defensa dice, yo ya hice lo que tiene que hacer, que se arregle la provincia, estamos a vernos con papas. Acá necesitamos que todos los días se comprometan gobierno nacional, provincial y municipal en el tema de la seguridad, que un político se saque el lazo de esa manera me parece un mensaje muy desalentador hacia la sociedad. Senador, la última, están las internas. ¿Conforme con lo que ha sucedido con Rufino, ahora ya están las internas del socialismo también? Conforme a que no ha salido el drama, de acá ha salido la lista de unidad. Me parece muy bien, lo que siempre lo comentaba el consejero Solimano, que me tuvo al tanto todo el proceso de la negociación, de lograr una lista de unidad y felicito a los jóvenes que van a llevar adelante la tarea de ponerse al frente de un partido tan importante para Rufino como es la Unión Cídica Radical. ¿A este año le toca a su sector presidir la UCR del departamento? Así es. Va a ser un joven también, del Hortondo, del contador Jaime Querol, va a ser presidente del comité departamental, así que en cualquier momento se lo mandamos por acá. Lo vamos a recibir. Sí, cómo no, ya. Sí, muy amable.